La anorexia nerviosa se caracteriza por tres rasgos principales, una pérdida significativa en el peso que produce una extrema deficiencia nutricional, la aparición de síntomas clínicos debido a esta inanición y la búsqueda de la delgadez y un miedo intenso a ser obesos o aumentar de peso. La anorexia nerviosa se caracteriza por conductas agarrantes, generalmente se realizan en secreto, evitan comer en público y cuando lo hacen se observan conductas raras, inapropiadas, como puede ser agarrar un pedazo de carne y cortarlo en trocitos chiquititos como para simular que están comiendo, esconder la comida en servilletas o en los bolsillos, suelen también coleccionar recetas de comidas y suelen hacer grandes banquetes para otros. El inicio es alrededor de los 10 a los 30 años, aunque lo más habitual es entre los 14 y los 18 años. Es más común en las mujeres que en los hombres y la prevalencia en la adolescencia es alrededor del 0,5 al 1%. En los países desarrollados es más común también y junto con eso en las carreras en donde la belleza es importante como puede ser en el modelaje o en la danza. Este tipo de trastornos se lo asocia con depresión, con el trastorno obsesivo compulsivo y con la fobia social. En cuanto a la etiología, en ellos participan factores biológicos, sociales, familiares y psicológicos de una manera interrelacionada. Algunos serán más proporcionales en algunos casos y en otros, otros. Algunos funcionarán como precipitadores, otros como desencadenantes y otros como perpetuadores. ¡Gracias! ¡Gracias!